Mira el Raúl, mira el Raúl. El Raúl ahí... Todavía lo pruebas y todo, tío. Todavía pruebas. Bueno, ¿y cómo se sube hasta ahí? Espérate, ahora estoy grabando el hueso. Se parece un poco a ti, ¿no? No, hombre, más arriba. Cuando llegues arriba me avisas. Vale, ya. Que no, por ahí, Juan. Por ahí. Ya, imagino. Si nos ponemos a subir... Es espectacular. Tengo que decirlo, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.